Muy buenas noches, buenas noches queridos colaboradores de audiencia, hola mundo, aquí un servidor Juan Jiménez en nuestro programa que tenemos cada miércoles, Política Económica RD con el compañero Pedro de Rosando y la compañera Limara Leonardo, un servidor Juan Jiménez tiene la oportunidad de hablar con ustedes en el día de hoy, un tema bien interesante que trae buenas nuevas principalmente en el ámbito tecnológico. En víspera, en víspera ya de que este mes he estado avanzando y no nos podemos detener a ver qué está sucediendo en el ámbito internacional. Ahora bien, tenemos que estar siempre informados de las buenas nuevas, las tendencias que tenemos principalmente en el área tecnológica, política, marketing y demás y estar al tanto de esas buenas nuevas que tenemos constantemente que aprender. bien, como todos los miércoles ustedes saben tenemos la oportunidad de hablar de temas que son tendencias principalmente en la parte tecnológica y antes de comenzar siempre hago un énfasis relacionado a un un mensaje inspiracional de un colaborador, se podría decir así, alguien que ha escribido algunos documentos, algunos editoriales y demás y en esta oportunidad de encontrar un tic bien interesante. Y lo leo textualmente, esto lo escribió José Cruz, informa que la tecnología hizo posible las grandes poblaciones, ahora las grandes poblaciones hacen que la tecnología sea indispensable. Y en cierto punto pues colaboró con José en ese sentido, de que actualmente somos indispensables en la tecnología, comúnmente en un smartphone tenemos todo allí, recibimos correos, respondemos, enviamos mensajes y demás, tuiteamos, posteamos y demás en las diferentes redes sociales, diferentes herramientas tecnológicas que se han diseñado para facilitarle a uno la vida, se puede decirlo así, nosotros los seres humanos estamos siendo beneficiados por esto, ahora bien, antes me remonto 70 años atrás, 30, 40, 50 años, para no ser tan exagerado, me remonto unos 15 o 20 años atrás, donde las herramientas tecnológicas, las redes sociales no tenían este boom, este auge, este auge tan extenso relacionado a esta parte. Y dice un adagio por ahí, que no podemos forrar demasiado a esto, porque a veces las personas, los jóvenes hoy en día, están siendo un poquito antisocial, a veces están dos personas al lado y se envían mensajes estando al lado, o sea algo que nosotros debemos mejorar, y no cambiar ese origen que tenemos nosotros, de poder hablar interactual, principalmente en la familia, en el trabajo y demás. Muchas familias han adoptado ciertas normas, ciertos parámetros a seguir, para que no se pierda ese tipo de conexión que hay físicamente, humanamente, de poder compartir y conversar sin tener que tener un aparato tecnológico en nuestras manos, porque esto consume muchísimo tiempo. No digo que la tecnología es mala, sino el uso que le damos a ella, no constantemente debemos estar borcado en las redes sociales, ahí podemos interactuar con otros compañeros hablando de temas, que claro está, que son tendencias, independientemente que sea de tecnología, otros temas de igual manera que pueden tocarlo, y pueden tener una buena interacción hablando verbalmente. Bien, el tema central de nuestra intervención en el día de hoy está fundamentada sobre la inteligencia artificial, fácil y sencillo, y el tema que traemos hoy es el siguiente, y está fundamentado, como expliqué, en la tecnología que busca inmortalizar la memoria de los seres queridos. Hay una iglesia, a saber, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, esta iglesia a la cual yo pertenezco y mi familia. Nosotros utilizamos un programa que se llama Family Search. Esto es un programa bien interesante donde utilizamos la tecnología en diferente ámbito. En esta parte de Family Search, es como búsqueda familiar de nuestros antepasados y demás. Ellos están borcados, estamos borcados a utilizar la tecnología de una forma muy interesante. Voy a darle una pincelada por encima de lo que tiene esta aplicación, esta herramienta tecnológica de Family Search y más adelante voy a traer ya algo bien preparado, algo bien formal, bien descrito, sobre todo esta nueva herramienta tecnológica que se está utilizando. Ellos utilizan en Family Search ciertas herramientas que hacen posible que tú puedas subir fotos, compartir fotos, compartir video, compartir audio y demás de nuestros familiares, de nuestros ancestros. Esto se le llama también árbol genológico, donde yo tengo aproximadamente en mi punto personal Juan Jiménez, tengo a mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, hasta la cuarta, quinta y hasta la sexta generación. Y allí tú puedes agregar fotos y demás, muchísimas cosas. Ellos utilizan esta tecnología, claro está, basada en recordar, en el recuerdo, recordar y participar en esta obra tan especial de historia familiar. Me gusta muchísimo hablar de esto porque he tenido la oportunidad de interactuar y enseñar a otras personas a utilizar esta herramienta. Muy apasionado soy de esta herramienta de Family Search y he sido grandemente bendecido, igual mi familia, a utilizar esta herramienta tecnológica. Pero más adelante voy a hablar de esto para que podamos entender consensudamente, detalladamente, a qué se refiere específicamente todo esto de esta tecnología y esta herramienta que utilizamos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Bien, la tecnología en este sentido, el tema que vamos a tocar en el día de hoy, busca inmortalizar la memoria de los seres queridos. Voy a leer textualmente algo bien interesante que hace posible, nosotros los seres humanos como la vanguardia de la tecnología ha ido avanzando de una forma exponencial y a veces nos aferramos de que, por ejemplo, un bisabuelo de nosotros si lo reconocemos, si le hemos escuchado la voz y si grabó algo que podamos traer de recuerdo a nosotros y ustedes saben que la mente, en cierto punto, olvida por la vejez y ciertas enfermedades también que acarrean esto, de que usted puede olvidar ciertas cosas, principalmente nombre, también lo físico de la persona y eso, la parte física de la persona, olvidamos esto. Ahora bien, él fue el de Elon Musk Elon Musk, el fuente de Twitter, el CEO de Twitter y de Tesla y de otras herramientas que él ha estado innovando, un hombre innovador con una visión, que aplaudimos ese tipo de herramientas que él utiliza y sobre todo ese espíritu innovador utilizando la tecnología. Él dice, está trabajando en la posibilidad leo textualmente, está trabajando en un Musk en la posibilidad de traspasar la mente humana a un ordenador. Hace unos dos años, no, aproximadamente tres o cuatro años, yo tuve la oportunidad de hablar con mi abuelo, José Dolores Ferreira fallecido hace dos años aproximadamente, y le estaba preguntando, le hizo un videíto, un audio y le pregunté por su padre, y hace como dos o tres meses me puse a hurgar, a buscarle esas informaciones para recordar esos momentos, y pude escuchar la voz. Y algo interesante de esto, de este proyecto que tiene Elon Musk es que él piensa, la mente humana va a obtener toda esta base de datos que nosotros tenemos, la mente humana, el cerebro y demás para ponerle un ordenador. Esta propuesta consiste en utilizar la inteligencia humana con la inteligencia artificial. Por ejemplo, Juan Jiménez nació en 1905 y falleció en 1975. Todo lo que sucedió en ese trayecto de vida, en ese periodo de tiempo de vida que vivió Juan Jiménez, claro está, si pasa por este proceso de la inteligencia humana, y va a pasar todo este tipo de recuerdos, todo este tipo de acontecimientos que pasó en ese lazo de tiempo de Juan Jiménez, se va a armacenar en una, se va a utilizar la inteligencia artificial y se puede ordenar, o se puede colocar en un ordenador. Ahora bien, una de las vertientes, uno de estos proyectos que ha salido a la luz de Elon Musk y de otros fuertes, incluyendo estas empresas tecnológicas de Microsoft, la gente de Apple y de Meta y demás, ellos, usted sabe que estas informaciones son informaciones que se van a suministrar y se van a alojar en un lugar, en unos servidores en línea. Ahora bien, ellos es posible que sean los dueños de estas memorias, de estos recuerdos de las personas, porque son las personas que pueden tener ese tipo de equipos robustos y grandes para armacenar todo este tipo de recuerdos. Y no obstante a esto, que estos recuerdos también usted puede agregárselo a un robot, así mismo como lo escuchan. Por ejemplo, en ese lazo de tiempo del 1905 al 1975 o 60 que vivió Juan Jiménez, esa memoria se va a alojar en un servidor, todos esos recuerdos y demás, utilizando esta inteligencia artificial, incluyendo el tono de voz, tal cual como hablaba Juan Jiménez en ese periodo de tiempo, incluyendo niñez, adultez y demás. Entonces, puede poner esta información en un robot y ese robot puede funcionar y puede actuar tal cual y pensar como Juan Jiménez lo hacía en ese periodo de tiempo. No obstante a eso, dice, este proyecto es conocido como la inmortalidad cibernética. Para darle un enfoque a esta parte de lo que es la inmortalidad digital o cibernética, aprendemos lo siguiente. Textualmente, textualmente, alcanzar la inmortalidad real o simbólica siempre ha sido un problema que ha preocupado a las grandes civilizaciones y religiones desde los orígenes de la humanidad. También supone uno de los mayores desafíos para la ciencia, pero esto es cierto, puede serlo en el futuro. Y es cierto, incluyendo algunos colaboradores tanto religiosos y demás han hablado de esto, de que nosotros queremos ser inmortales y demás. Y esto es posible. No entrando en temas de religión y demás, pero es algo que, la cual creo. Otras personas lo creen, pero eso es un punto y aparte. Pero creer en esto de la inmortalidad, que si es real o simbólica, es algo complejo que a veces las personas, incluyendo aquellos que son de una u otra fe, carecen de este tipo de conocimiento y demás. Ahora, esta parte, cuando hablamos de la inmortalidad digital, el señor Ian Pearson, un futurologo, él dice, viviremos hasta los 130 años y el 99% de la mente podría estar en la red. Y Ian Pearson es un matemático físico que ha hablado muchísimo con esta parte de que estos recuerdos que nosotros tenemos pueden ser almacenados y poder tenerle la red. Por ejemplo, bien sencillo, poniendo el ejemplo fácil, Juan Jiménez, en 1905, falleció en 1970. Un compañero tal, por ejemplo, mi hija, un pariente mío, un amigo, un colaborador, Pedro de los Santos, va a buscarle, vamos a ver qué sucedió, vamos a recordar un poco a Juan Jiménez. Y puede buscarle esa información, claro está, con los permisos pertinentes del lugar, y recordar ciertos momentos, principalmente este. Esto es un recuerdo que quizá nuestro compañero aquí, que está grabando con nosotros, el compañero Orman, esa información, él nos la pasa a nosotros y nosotros la colocamos en la red. Pero todo este engranaje de información puede estar unificado en un todo, en un solo, la vida total de Juan Jiménez, lo que se vivió allí. Y él dice que viviremos hasta los 130 años. Bueno, yo difiero un poco de él, porque con el tiempo que nosotros tenemos y el corre-corre, una vida acelerada que tenemos, creo que es difícil, pero respetamos esa decisión que él dice. Y entonces él dice que el 99% de la mente humana de nosotros podría estar en la red. Esto es algo que también nosotros lo hemos validado y también pensamos que es posible. Este proyecto es muy lucrativo, sobre todo enfocado en que para el 2050 aproximadamente, dice ya él mismo Ian Pearson, plantea la posibilidad de que todas las personas nacidas en 1970 en adelante pueden tener ese tipo de recuerdo hasta la fecha y lo que vendrán adelante, y almacenar todas esas vivencias, esa base de datos robusta en un lugar. Y como expliqué, aquellas empresas que tienen esos recursos para obtener esos servidores en línea constantemente, utilizar esas herramientas y que uno pueda hacer, y un pariente pueda buscar esas informaciones para recordar su antepasado, estarán disponibles. Es bien interesante, aún esto está como quien dice entre comillas en pañales, por lo que se ha estado desarrollando y también tenemos por lo menos tres proyectos que trabajan simultáneamente con este, proyecto para guardar los recuerdos de las personas. Lo mencionaré, algo sencillo de esto, para que también recordemos y sepamos que esto no es, aunque pensemos que este en pañales se ha estado desarrollando drásticamente a través del tiempo desde ahora. ThatBot, esto fue una herramienta desarrollada, este proyecto, por Jane Bathop. Él creó ThatBot que al enterarse de que su padre fue diagnosticado con un cáncer terminal y le quedaban algunos meses, entonces él consistió en desarrollar un avatar donde podía poner las informaciones, los recuerdos de su padre, que ahora está pasando por un proceso ya un poco bien específico. Y este avatar con la información de James, del padre de él que iba a morir de cáncer, él puede, este avatar utilizando la inteligencia artificial, simular que es el padre de él, incluyéndole esos recuerdos, esas vivencias, incluyendo hasta el tono de voz. Y tú puedes recordarlo, y eso para mí pienso que es algo bien emotivo, algo bien interesante de poder escuchar a un ser querido que falleció hace 15, 20, 30, 40, 50, 70 años y recordarle ese tono de voz y esos consejos que daba, que a veces nosotros somos olvidadizos en esa parte. Entonces, este proyecto trae, o trajo de que esta persona, Jane Ballos, desarrolló esta herramienta, The Dat Bot, para recordarle a su padre en ese sentido. Se ha estado desarrollando y ha estado tomando mucho agua en ese sentido. El otro se llama Ethernet. Esto es un proyecto para tomar los pensamientos, historias, recuerdos de cualquier individuo y lo convierte en un avatar inteligente. Esto igual, esto es similar a Ethernet, similar al Dat Bot, pero este trae los pensamientos y demás y puede simularlo utilizando la inteligencia artificial en un avatar y él puede hacer los mismos ademanes y tú puedes interactuar con esa persona y preguntarle. Claro está, estos son organismos que obedecen a cierta instancia, a cierto control que uno le enseña a ellos. Pero es interesante esto. Y el último es Muhammad Al-Math, un científico investigador en ciencias computacionales, leo textualmente esta parte. Él también trabaja en un proyecto que busca imitar la personalidad de los seres queridos difuntos mediante presencias virtuales que podrán moverse solas en las casas mediante cientos de cámaras. Gracias a la inteligencia artificial podrán adaptarse a los hábitos y a la familia. Esto no te empañales, se está desarrollando arduamente, estos proyectos son bien interesantes, se escucha bien interesante, usted puede tener acceso a los recuerdos de un familiar y que su familiar X, sus hijos y sus nietos puedan escuchar de usted principalmente la voz y pensar la ideología que tenía aquel entonces, en 2023 ahora que estoy hablando yo, y que Chloe, los hijos de Chloe, mi hija y el hijo mío y sus hijos y demás puedan escucharme y saber de su abuelo Juan Jiménez. Bueno, todo esto está bajo la sombra de la tecnología utilizando la inteligencia artificial. Esto es tendencia de la inteligencia artificial, tendremos mucho de que hablar de la inteligencia artificial donde está involucrada en muchos ámbitos, principalmente en la agricultura, valga la redundancia la tecnología utilizando esas herramientas para traer soluciones, en la salud, en otras herramientas, en otros ámbitos que se han estado desarrollando. Bien, por el momento este ha sido el tema bien interesante que traemos en el día de hoy, esperando que puedan sacarle provecho al mismo y también algunas preguntas que tengan ustedes relacionadas a estas herramientas la pueden hacer por los diferentes canales que tenemos, estamos en Neutral FM diferido, en YouTube también y en Instagram y en Facebook, estamos allí y nos pueden visualizar y ver nuestros tips que tenemos de tecnología. Bien, vamos ahora a una pausa y retornamos con nuestro compañero Pedro de los Santos con Política Económica RD, es un programa que ha venido trayendo buenas nuevas para el mundo y estamos muy complacidos de traerles estas nuevas cada miércoles a partir de las 7 de la noche. Pues en breve regresamos, gracias.